¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hojas, vines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades